Hola chicos, ¿cómo están? Miembros de otro video de Caloutrago Les voy a decir cómo vamos con la alianza Recuerden que en el video pasado les expliqué que íbamos a hacer una alianza Pues... ya empezamos Ven, ya estamos en la zona más abundante del punto de partida Es un gran punto de partida, aquí vas a encontrar recursos de nivel alto Siempre que vayan a hacer una alianza O sea, lo más cabrón de hacer una alianza es juntar gente Así es que si no tienes experiencia, la neta no te lo recomiendo Porque te vas a dar en tu madre Lo más recomendable es primero estar en una alianza Aprender más o menos cómo va el pedo y todo eso Y después te puedes formar tu propia alianza Yo al menos como ya tengo esa experiencia, pues ya la pienso hacer Muy bien, siempre busca la zona que más recursos tenga para hacer tu punto de partida A veces no se puede siempre tener la mejor zona de recursos Pero si la tienes, adelante Aquí tenemos una zona muy verde Puedes ver que entre más verde, más recursos Entre más gris es cuando menos hay Por ejemplo, si buscamos aquí Tenemos de nivel 2 De nivel 1 Y de nivel 3 Podría aparecer de nivel 4 y de nivel 5 Pero es poco probable Sin embargo, en esta zona En la que estamos Miren, tenemos nivel 5 Otro nivel 5 por aquí Y también puede llegar a aparecernos un nivel 6 por ahí Si le buscamos bien Y pues eso, ¿no? Bueno, de la alianza, pues apenas estamos empezando No hay tanto bronca, ¿no? Todo Todo inicio es así Se nos acaba de unir un chico llamado Eduardo No sé si venga de YouTube O es alguien que simplemente se unió y ya está Eso ya lo iremos viendo con el tiempo Viremos creando nuestro grupo de equipo Para formar un gran servidor, ¿no? Y todo eso Y bueno, pues espero que se puedan unir Recuerden que es el servidor 304 Que se encuentra en ¿Cómo se llama? En temporada 1 B1 Posguerra La fase de guerra Ya va a empezar la temporada 2 Entonces cuando comience la temporada 2 Lo van a encontrar como temporada 2 ¿Va? El servidor 304 Recuérdenlo Y bueno, pues eso es todo Pídense y nos vemos en la próxima Chao